hola hola miren qué delicias pescaditos fritos se llenito de cebollita y cilantro pescado fresco y eso lo vamos a devorar para el almuerzo y qué rico huele sí ahí se le va a pasar por el teléfono de olor de rígala de por toda la corte la verdad este olor la mostaza hace que doren más rápido ahí está miren qué delicia Están saleaditos Se secaron bien Se les agregó su sal Mostaza y se rellenaron con Con cilantro Y cebolla Y se van a acompañar con un arrocito Su limón Y su fresquito que no debe de faltar ¿Verdad? Ahí está, miren Solo eso lo hemos puesto Y ahí están los demás Ya casi van a estar Ya está Ahí listo Y ahora yo no lo agarré El cilantro le da Un olor bien rico Y un sabor Uy, por favor Se le va a dar el cilantro Los últimos que se hagan Uno más que todo Se va a dejar quemar Porque donde vino le gusta Bien doradito Bien, va a pasar Yo estoy conmigo Es como el día Cantando Cantando por un pescado Creo que es al igual que la Jesse Usted ya sabe Que no puede andar triste Están, miren Están poniendo los otros ya El arroyo estuvo Bien rico ¿Qué rico quedó? ¿Qué rico quedó? ¿No? No, no, no ¿Qué rico quedó? ¿Qué rico quedó? Qué rápido Y las tortillas Ya se las pago otra vez Porque después Cuesta que las den ¿Verdad? Sí No se traen caído No se hay Ahora tenemos Estamos sincronizadas Cuatro caballeras A la cacerola ¿Verdad? Sí Venga, cobrada Ahí está Que le cuide la tacha Y él le dice agua Yo le puedo hablar al carro ¿Y qué es carro o caballo? Caballo Ah caballo Mira ya le dice agua al caballo Dice que se llama Tash Tash Que yo le puedo hablar dice al Tash Si yo no La va a crecer ¿Y cuánto tiene? Ahí está el caballo para volar Subiste el caballo Subiste el caballo El caballo gira Tash Tiene pelo 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 Imaginación de los niños Sí La inocencia de ellos Sí Ahí está Miren Ay que rico se vende ¿Se quiere que me quite? Si quiere que me quite Solo dígame ¿Y quién me va a grabar Lo que 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 me va a grabar Mi madre incapacidad Ahí está Miren los pescaditos Ya estamos criando Los pescaditos rellenos Los pescaditos Él me trabó la lengua Él es un vecino Le gusta ver Cómo cocinamos Y ya hoy Nos trajo los pescados Son del puerto Estos pescaditos Porque este olor Es bien escandaloso Sí Ahí está Miren Y rápido Y el boca colorada Es caro también También Es marguito Que todo el pescado ¿Verdad? Es el más original Que comemos Sí El boca colorada Es el más original De todas las cosas Es el marco original Sí Un pescadito así Vale cinco dólares Pero ahí en Sunzonate Fui un día a la playa Y pedí uno de esos Así el pescadito Cinco dólares Pero sí que en el mismo instante Se lo fríen Se lo doran bien Aquí en El Salvador Hay un lugar que Va usted a comer Ahí mismo está Es como una granja de pescado Y escoge el pescado Que usted quiera Lo agarra Y en el momento Se lo ponen Sí, es cierto Ya viste esa granja Allí en ¿Cómo se llama? En Aguachapán He visto eso En Antiquisay He visto esa granja Hay granjas de pescado Ahí Ay, no Es bien bonito Yo ni una vez ahí Eres bien bonito En Aguachapán también Con sección de ataca ¿Cómo lo voy a ir? Eso es bonito Andar ahí Ataco si he ido yo ¿Va que es bien bonito? Pues en la noche Hay río y hombre En Antiquisay Sí, en Antiquisay Así También ya de ahí De Aguachapán Ya está cerca El río O sea, anda perdida Divido en la frontera De Guatemala Con la de El Salvador A ver Aquí yendo para ¿No te llevas uno Para Guatemala Prácticamente? Sí Sí, ya Yo paso por Guatemala Llega cerca A la frontera Qué bonito Un paseo Al rato Le vamos a dar un paseo A nosotros Un ratito menos pensado Sí Pero entonces Vamos a ir a comer No vamos a ir a cocinar Vamos a estresarlos Un poco Para decir Soy libre Y a la Jessy Se iba a decir Soy libre Pero en el bus No va a poder ir gritando Y nada peor El motorista Bajen a A la señora Van a decir Muchachita Llevo los nervios De punta Mira La van a bajar Del bus Ah, yo me voy a bajar De él Y yo voy a que se baje También Nos bajamos todos Sí, porque bajan A él Nos bajamos Nos bajan A todos Ah, pues nosotros Vamos a bajar A él Aguanta Porque somos más Porque no va a ganar No va a bajar 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 Es que el Salvador Reño en bus Viaja, ¿verdad? Sí Sí Ahí solo es que tiene dinero Que tiene su carrito Y la anda pasión Y el patinete No Nosotros no Una patineta Vamos a la montada Porque las patinetas son caras Va que sí, va a ver Sí Pero con esa Llegamos al mercado Pero con esa Ahora al mercado Vamos a llegar Ya para salir Yo sí puedo Ahí la voy a llevar La Jessy no pudo Yo no puedo Fuimos al Cafetalón Me da nervio Ella anduvo La bicicleta Paseándola No le creo Yo no puedo Me da nervio Hubiera alquilado Esas donde Estuvan dos personas Ahí sí, ¿verdad? Yo lo hubiera llevado Vamos a regresar Ahí otra vez Sí, le ponemos Se caló Le ponemos Y están las piscinas Ahí la van a ir A la piscina Sí, ahí es La piscina Se ven bien cómoda Ajá Si hubiera la vez Que fuimos Nos salió la tormenta Nosotros teníamos La vida de meternos A la piscina Sí Como nos cayó La gran tormenta Todas teníamos temblado De un frío Para que veníamos Ay, no Pobrecita Les fue mal Sí Sí Bueno, miren Ya prácticamente Ya están los pescaditos Aquí está Miren Miren que delicia De pescado Ya solo es Y esperemos les guste El video Gracias por su apoyo Por estar suscrito A nuestro canal Se les agradece Muchísimo Esperamos que siempre Nos sigan apoyando Sigan visitando Nuestro canal Siempre van a hallar Algo nuevo Algo diferente Y se les agradece Y se les agradece Todas las personas Y que Dios Los bendiga Todos Bueno Gracias a toda Esa gente linda Que nos sigue apoyando Viendo nuestros videos Que cada día Subimos cosas diferentes Tanto como En comida En juegos También Entretenimiento Se les agradece Mucho Todas esas personas Lindas Que nos están Apoyando Y un saludito Para todas Esas personas Bellas Que se están Suscribiendo Y están suscritos En el canal Bendiciones para todos Bueno Y yo también Les doy Gracias Muchas gracias Por estarnos viendo Por estar pendiente De cada video Que subimos Gracias a toda Esa gente linda Que Diosito Me les derrame Bendiciones A toda la gente Que dice Comentarios malos Y a los que dicen Comentarios malos Yo a todito le digo A mi señor Cuídanos y protéguenos Bueno y nos vemos En el próximo video Hasta pronto Adiós